Y continuamos con este recorrido por la información de la República Mexicana. Llegamos ahora a Guanajuato, allá nos vamos a Chiapas. Mire lo que sufrió esta mujer de la tercera edad a plena luz del día. Ella es Olga Alfaro. Fue levantada por un grupo de hombres que viajaban en una camioneta tipo pick-up que circulaba por la segunda avenida surponiente en Mapastepec, Chiapas. Olga, de 73 años, caminaba cerca de su tienda de abarrotes cuando alrededor de las 7 y media de la mañana dos hombres que iban armados se bajaron de una camioneta blanca. Las cámaras de vigilancia captaron lo sucedido. Sin embargo, se desconoce el rumbo que tomaron los delincuentes. Para Imagen, Ana Francis González. ¿Pero qué dicen las autoridades al respecto? La Fiscalía General de Chiapas informó que ya hay una investigación por desaparición forzada. La indagatoria comenzó inmediatamente después del hecho. Pero aún no se sabe nada de la ubicación de esta mujer, de Olga, y de quienes se la llevaron. La Fiscalía afirmó que garantizará el Estado de Derecho y reiteró que ninguna conducta delictiva quedará impune en el Estado. Esperemos que pronto tengan solución a esta terrible situación.